¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca en la mira, porque Oaxaca sí se mira en Oaxaca en la mira. Y estamos ya hoy con ustedes, como todos los lunes a las seis de la tarde, unidas estas tres plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, que tiene al frente a mi querido hermano, amigo y maestro Raúl Castellanos, a quien saludo con todo gusto. Seguramente ustedes ya lo están viendo en pantalla, pero ahorita lo presento oficialmente. Raúl. Gracias, Cornelio. Alfredo. Celestino, bienvenido. Muchas gracias. Y por supuesto también, mujeres.com. Al frente, mi querido hermano, amigo y maestro en el periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, hermano. Saludos. Un gusto de siempre, la orden. Y como les comentaba yo ya anteriormente, ustedes ya lo están viendo en pantalla, es un verdadero honor, es una alegría para Oaxaca en la mira, tener otro invitado, como Silviro siempre lo comenta, otro invitadaso de lujo. Y hoy me da enorme gusto saludar a un gran amigo que me brinda la deferencia de su amistad desde hace ya algunos años, a mi querido y gran amigo Celestino Alonso. Celestino, con el gusto de saludarle. Muchas gracias. Y pues es una verdadera alegría tenerlo aquí en esta mesa de Oaxaca en la mira, que seguramente tendrá para ustedes muchas, muchas cosas que comentar, por supuesto, aquí, con todos ustedes. Y como es Oaxaca en la mira, hermano Raúl, inicia tú. Gracias, gracias, Cornelio. Pues antes que otra cosa, sí, por supuesto, celebrar la presencia de Celestino Alonso, yo diría uno de los políticos intelectuales oaxaqueños no relevantes, por su formación, por su experiencia, que ha tenido la oportunidad de desempeñarse en las dos bandas de la política, yo le diría así, que es la política política y la política de planeación. Técnica. Técnica. Y eso no es fácil, no cualquiera lo consigue, tienes que tener una formación que está permanentemente actualizándote. Y la verdad es que sí creo que en este momento para Oaxaca, para México, se requieren personalidades como las de Celestino para aportar al desarrollo, a estos cambios profundos que se están generando en la estructura del país, en todas las áreas. En las áreas de la gobernabilidad, en las áreas de la planeación, de la estructura, de la política internacional. Y también acomodándose, diría yo, adaptándonos, adaptándose a los vaivenes de la política global. Porque ese ya es un mundo global donde no se puede soslayar, que ya no se puede estar independientemente ajeno, solamente ser observador, sino siempre a cualquier país y a cualquier gobierno le va a tener que tocar entrarle al tema. En ese contexto, Celestino, aquí el punto fino sería empezar. Tú eres un experto en planeación, eres un experto. Tuviste a cargo de la planeación de estructuras en el Estado, en la Unión Nacional. Podríamos empezar por la política estructural del país, tu opinión, pasar a la de Oaxaca, y luego ya vendrán las preguntas provocadoras de Alfredo Martínez, que es en esta mesa el abogado del diálogo. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Pues primero agradecer la invitación a participar con ustedes en este programa tan interesante, y sobre todo porque existe la posibilidad de expresar lo que uno piensa y siente. Con respecto a lo que mencionas, Raúl, te quiero decir que en el país la forma en que se ha venido desarrollando la actividad de la planeación ha sido de más a menos. Esto no es nuevo, se empieza después de Carlos Salinas de Gortari, cuando él asume la presidencia, empieza a quitar los instrumentos de planeación, como eran los comités de planeación para desarrollar el Estado de Oaxaca, a los del Estado en cualquier entidad federativa, a través de los convenios únicos de desarrollo, en el cual era un instrumento jurídico administrativo que regulaba la relación entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas. Esto es muy importante porque, de alguna manera, le daba instrumentos también a los gobernadores para poder llevar a cabo algunas acciones y poder definir algunas políticas públicas de alcance estatal. Al quedar esto fuera de este esquema, se empieza a limitar mucho la capacidad de accionar de los gobernadores y se empiezan a quedar también sin instrumentos para gobernar, sin herramientas. Entonces, se dan situaciones complejas en un ámbito estrictamente de gobernabilidad. Esa cuestión está agudizada y los procesos de descentralización para la toma de decisiones también hacen mucho daño. Y fue un proceso que, cuando se empieza a dar, querían llamarlo fortalecimiento del federalismo. Nosotros argumentamos en esa época en gobernación de que una cosa es la descentralización y otra cosa es el federalismo. Porque la descentralización, pues sí, te dan algunas funciones, pero de carácter administrativo, pero no te dan facultades. Y en el federalismo lo que te tienen que dar a las entidades federativas son facultades para que tú puedas estrenar. Sustento constitucional. Claro, un sustento constitucional y un sustento también en los marcos jurídicos estatales. Entonces, ahí el proceso empezó a perderse y, bueno, se inició una centralización bastante grave. Preocupante. Preocupante, sí. Preocupante porque de repente se toman decisiones descontextualizadas. Y, bueno, la planeación en el sentido nacional, en el proceso de asignación de los recursos, responde a dos cosas. A una parte de la cuestión que puede ser técnica y para eso cualquier problema tiene una solución técnica. Existe. El problema no es ese. El problema tiene que ver con quienes toman las decisiones. Y eso es la gente que está en el poder. Eso es algo también importante. En una plática que sostuve hace varios años, en la parte de preguntas y respuestas, estudiantes de posgrado, dijeron, oiga, pero si ya habló del plan, ya habló de toda la historia y cómo se han venido desarrollando los estudios de Oaxaca, porque yo mencioné algo que es cierto. Oaxaca es de las entidades federativas más estudiadas, más diagnósticas del país. Y dice, entonces, ¿por qué no se puede avanzar en ese sentido? Y, bueno, porque una cuestión que es la cuestión de la formación de planes y programas y otra cuestión es la toma de decisiones que responden a varios factores. Entre esos factores están las cuestiones electorales. ¿A quién le interesa la cuestión electoral? ¿A quién le interesa el desarrollo del país? Y muchas veces hablamos y decimos, ah, lo que pasa es que necesitamos un estadista, sí, pero para que seas un estadista tienes que ser política. Y tienes que formarte. Y tienes que ascender al lugar donde se toman las decisiones. Entonces, es un proceso de formación. Es un proceso, no de deformación, porque se puede confundir, es de proceso de formarse, para que no se vaya a confundir el término. Y ahí radica parte del problema. Ahí radica parte del problema. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en la cuestión del desarrollo, como se ha mencionado, del sureste, que es cierto, el sureste existe, escribieron varios autores, de ellos Santiago Levy, con un trabajo, fue un artículo muy interesante. ¿Sí? Pero ¿cómo le haces? Entonces, desde la misma formación del poder, ¿cómo te identificas con un grupo, una base? ¿A quién representas? ¿A quién quieres representar? ¿Qué ofreces? Y entonces, quienes están en ese ámbito que es estrictamente de carácter político-electoral, escoges tus principios. Ah, vamos a combatir la desigualdad, vamos a combatir la pobreza. ¿Quiénes son tus, con quiénes quieres identificarte? Pues con los pobres, ¿no? ¿Con quiénes quieres identificarte? Pues yo me quiero identificar con este, la clase media-baja, ¿no? Con los estudiantes. Y empiezas a generar tu escenario. En ese proceso, lo que vas generando son tus escenarios. Creas tus escenarios. Y ahí vas avanzando. Entonces llega un momento en el cual, muy bien, ¿cuáles son, con quién te identificas? ¿Proyectos para el sur-sureste? ¿A quién representas? ¿A los empresarios? ¿A la gente que está en niveles de extrema pobreza? ¿A quiénes? Pero luego también viene la otra parte. Como el tiempo a veces nos gana, o sea, nos alcanza el futuro, como dicen algunos, o ya nos alcanzó, empezamos a hacer las cosas de una manera acelerada. Y eso también va haciendo que surjan problemas. Por ejemplo, lo vemos cuando nos hacen las consultas correspondientes a la población, y por mencionar algo, en Oaxaca, en estos días, o sea, hoy, ayer y hoy, hicieron un foro en el Istmo ante Huentepec, en Juchitán, o sea, hablando del transísmico, dice, ¿qué queremos los sisminos? Bueno, pues esa es la población, tienes que consultar, tienes que tomarla en cuenta. Y ahí hay varias etnias, ya son, con distintas formaciones culturales, con distintas aspiraciones, con distintos estados y niveles de vida. Y de intereses. Y de intereses. Entonces, tienes que conocer todo ese contexto para poder aterrizar adecuadamente el programa. Pero si lo que te mueve es el tiempo, y el tiempo no te permite llevar a cabo toda esa serie de trabajos, empiezas a tener problemas. Y esos problemas se ven reflejados, no nomás acá, sino en todo el país. Y lo vemos con los agricultores en el noreste, lo vemos con el manejo del agua en Monterrey, exactamente. El tema minero, ¿no? El tema minero. Entonces, tú escoges, por ejemplo, el tema minero, la defensa de los recursos naturales. Vamos a ver. ¿Qué requieres? Estudios de impacto ambiental, estudios de cambio de uso de suerte, eso es cuestión técnica, eso tiene solución, y te pueden dar un esquema. ¿Vas a hacerlos? ¿Los vas a respetar? ¿Los vas a observar? O al final de cuentas, como lleva mucho tiempo a hacerlos, pues, ¿sabes qué? Órale. ¿No? Y ahí vemos. Esa es una parte del problema que va generando situaciones difíciles de gobernabilidad. En Oaxaca hablamos, por ejemplo, del problema de abasto de agua. En Oaxaca hay con urbazos. Muy bien. Pues técnicamente está la solución. Desde la época del Plan Oaxaca, en ese rato platicamos ahí, que más que un plan era un estudio de los recursos renovables, renovables y no renovables del estado de Oaxaca. Pero ya hablaba de eso. Y aborda el tema del abasto del agua. Y aborda todas unas líneas de acción, porque no era un proyecto, no era como se debe hacer. El listo me quedó en la tecnología del agua. Elaboró un estudio hace ocho años. Muy interesante. También con las soluciones de corto, mediano y largo plazo. Muy bien estructurado, muy bien hecho. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cómo lo vas a aterrizar? ¿Cómo vas a decir si en el corto tienes que ver si en el corto plazo te dicen ah, lo que tenemos que hacer son fuentes de captación de agua con pequeñas represas? Necesitamos perforar algunos pozos en el sur de Oaxaca. Tú llegas al sur de Oaxaca, no avisas y la gente dice no, espérame tantito. ¿No? Aquí no perforas. Entonces es un proceso que tienes que consensuar. Con los desechos sólidos pasa lo mismo. Y tú es un proceso de de aterrizar con la gente. Pues es difícil que puedas instrumentar las recomendaciones técnicas que están bien hechas. El problema no es técnico. El problema es de comunicación, de concertación y de un diálogo a veces muy largo porque hay distintos intereses, distintas visiones entonces ¿cómo concilias? Si regresando a Oaxaca tienes 16 no nos hablan de 17 etnias distintas formaciones culturales la distribución de la población no es la misma en el mismo que en los redes centrales que en la Mixteca que en la Cañada entonces ¿cómo le vas a hacer? ¿y cómo vas a hacer posibles aterrizar esas soluciones? Pues a través de que puedas tener un conocimiento muy amplio de cuál es el comportamiento cuál es la formación qué es lo que la gente espera qué es lo que quiere la gente con la que tú quieres aterrizar vuelvo a ver un proyecto como el transísmico ¿no? bueno pregunta a nosotros nos tocó ver la consulta para empresas de eólicas en el Istmo de Montemont Me tocó una consulta cuando trabajé en gobernación y hubo un diálogo amplio y se llevaban los acuerdos y se firmaron los acuerdos y entre ellos este empezaron los planteamientos de que por ejemplo que si el ejido de bienes comunales de Juchitán que es el ejido de Juchitán que es el espinal de el territorio sí municipal del espinal pero que era de bienes comunales de Juchitán hicimos distintas posturas para poder tener presencia en una concertación ¿no? sí pero nunca existió un comisariado ahí cuando nombraron el que iban a nombrar perdón fue asesinado entonces ahí se paró ya no siguió entonces bueno aquí ¿qué hacemos? bueno hay que hablar con todos y se empezó a aterrizar en un proceso largo ya no me tocó culminar una un caso y otro desde gobernación que era gobernador Gavino Cuen en esa época cuando ya se terminó con Juchitán se firmó el acuerdo y ahí quedó dentro de ello el hospital de 14 especialidades que se construyó no nos agarró el sismo de 2017 ¿sí? y de repente te dicen ¿sabe qué? el hospital de 14 especialidades ya no se puede hacer porque el hospital de Juchitán quedó dañado y se tiene que demoler y no hay recursos para construir así que cancelado es una decisión tomada desde un sitio ok está bien nada más que ¿quién va a explicarle a la gente que en un acta de aceptación que firmó el secretario de gobernación que firmó el secretario de energías que firmó el gobernador del estado que firmó el secretario general de gobierno que firmaron los representantes agrarios de las fuerzas políticas con peso ¿no? entonces ¿cómo le vas a decir así? no pues es que no se puede se puede es que el Macedonio Benítez es el hospital de Juchitán y bueno pero entonces tenemos que buscar otro esquema otra solución ¿no? pero no así cancelar porque ya no es recurso afortunadamente ya después ya estamos otra vez en gobierno del estado este con la participación de de el Grupo México por cierto con este hoy golpeado el Grupo México de Rey dijo bueno ¿saben qué? este nosotros financiamos la construcción y equipen y equipen ustedes y operen ustedes porque el problema de un hospital no es tan si es construir es caro pero equiparlo y sostenerlo porque operarlo es para toda la vida ¿no? entonces tienes que pensar ah ¿cómo le vamos a hacer? entonces acabó operándolo construyéndolo y equipándolo ¿sí? y bueno es el momento en que tú no estás las plantillas no están completas esa es otra parte ¿cuál va a ser tu prioridad? tú tienes una gama de posibilidades para poder este ver cómo orientas recursos escasos las prioridades que señales pero ahora esas prioridades ¿a qué responden? al desarrollo de una región al desarrollo de un estado de una entidad federativa al desarrollo del país o al desarrollo electoral ¿no? y a veces no coinciden y ahí está el problema ese es el problema entonces este no sé si he respondido claro de todo tener ese conocimiento de todos los elementos y factores que inciden en esos temas y pues de alguna manera también la dificultad para poder alcanzar consensos ¿no? eso tiene que ver mucho con la personalidad de quienes participan que le entiendan al tema que conozcan la región que no sean soberbios que conozcan la historia bueno ya ese tema de la soberbia es un un tema de la filosofía política del poder ¿no? dicen que lo que siempre hemos dicho ¿no? el poder a los inteligentes los marea y a otros los enloquecen los enloquecen y eso sigue permeando muy bien muy bien Celestino no sé si quieras si Alfredo un elemento que califica la calidad de la democracia en el mundo innegablemente es la transparencia y la rendición de cuentos que tienen su sustento en la planeación y en la planificación para la toma de decisiones adecuadas y oportunas pero esa es la parte técnica en la parte humana un elemento fundamental es la experiencia la sensibilidad la visión y la no improvisación que lleva necesaria y obligadamente a la ineptitud ¿cómo lograr desde la ciudadanía ya no sólo desde los partidos que tienen intereses prioritariamente electorales motivar o en su caso obligar a los órdenes de gobierno a cuidar ese perfil profesional en los servidores públicos no gobiernos de cuotas ni de cuates no improvisación no ineficacia porque bueno pues en lugar de resolver los problemas los complican como lo estamos viendo en el propio país y en lo más cercano que es Oaxaca con el fracaso de proyectos indispensables como el tratamiento final de la basura el rechazo al establecimiento del centro integral por falta de consulta previa obligada informada para obtener el consentimiento de las comunidades y más en zonas indígenas ¿qué hacer desde tu amplia experiencia técnico política administrativa administrativa en los tres órdenes de gobierno y en áreas neurálgicas dos veces secretario general de gobierno representante de la secretaría de gobernación responsable de la planeación tesorero municipal porque esto va de la mano también con los recursos mira bueno yo he sido secretario general de gobierno una vez bueno lo vas a hacer próximamente muchas gracias votamos por ti bueno mira Alfredo la cuestión tiene que partir de los procesos electorales la gente tiene que salir a votar y tiene que escoger ahí está ahí está el centro de todo porque ya ahí es donde se toman las decisiones y cuál es lo que hace que llegue la gente a esos lugares pues en los procesos electorales ese es el punto neurálgico pero luego la gente no vota bueno eso ya es un problema de ciudadanía ¿no? y por qué no vota la gente porque a lo mejor es un poco escéptica ¿no? ya hay desencanto pero ese es un grave error pero bueno es la realidad ¿no? pero es en cuestiones electorales porque también el último dirigente político que ha tenido este país bien o mal o dependiendo de las distintas opiniones es el presidente de la república el presidente de la república se convirtió en un líder es el jefe supremo ¿no? sí hoy más que nunca con un discurso este bien bien enfocado con una habilidad para comunicarse políticamente con la gente extraordinaria no, no fuera de serie es un líder entonces tienes que encontrar otro líder ¿no? que sirva de contrapeso pero los contrapesos no se forman no se improvisan no, pero aparte que no se improvisan no es una cuestión de de buenas intenciones de confrontación no, no es una cuestión de de formar a lo que al principio mencionaba ¿quién es tú? ¿a quién quieres representar? o sea ¿qué representas? tú como aspirante ¿y a quién quieres representar? trabajalo presidente ¿a quién a quién lo hizo? pues ahí está muy claro ¿no? su esquema de información entonces esa es una parte fundamental entonces es este una cuestión que de alguna manera tiene que resolverse a través de los procesos electorales en un país que debe ser como dice su democrático ¿no? debe ser republicano y debe ser federalista ese es otro punto del federalismo pero también ¿qué implica que se avance en ese sentido? bueno lo más importante es el proceso electoral segundo tienes que hacer una revisión de fondo del marco jurídico federal y eso ya lo han avanzado varios sexenios y en nivel estatal nivel estatal porque vas modificando y vas dejando grandes vacíos en la legislación ¿eh? ¿y eso qué propicia? pues eso propicia impunidad es lo peor ¿eh? y ya no es por la acción de los órganos de procuración o de impartición de justicia es una cuestión de vacíos en el marco jurídico entonces tú puedes decir ¿sabes qué? tengo impunidad legal ¿sí? ¿puedes decir? ¿la fe es lo peor? sí, claro ¿te quedas en total estado de indefensión? sí, es raro pero bueno es una realidad es una cuestión que tienes que pensar ¿no? ha habido algunos intentos pero también nos ha avanzado yo recuerdo muy bien eh don Pedro Vázquez Colmenares lo intentó una revisión y hacer con y hacer perdón que te interrumpa a ver en esa época desde don Pedro fue cuando se intentó compactar reducir el número de la munición ¿eso fue? no, hay una confusión exacto por eso es que lo pregunto porque hay quienes dicen que lo que se quería era hacer más municipios y otros dicen que se querían compactar y yo entiendo que era más de fondo el tema que planteaba pero se conoce poco por eso que lo pregunto no, mira Raúl eso fue lo que manejaron sus adversarios pues sí los intereses políticos las búsquedas de las posiciones que son legítimas además pero en política a veces la realidad es lo que a mí nos importa lo que importa son las percepciones claro y eso es lo que se mueve las percepciones en ese caso este sí se hizo un estudio para fines de planeación del desarrollo ¿eh? o sea ¿cómo orientas? y la gente empezó a manejar de que lo que se quería era reducir el número de los municipios 570 eran muchos no es cierto eso es una mentira me acuerdo de una reunión en Barrio Alto o Barrio Bajo Santo Domingo Barrio Alto Barrio Alto sí Barrio Alto llegamos a la reunión ¿te expliqué? no la gente los del Valle de la sociedad del Valle de y bueno el gobernador a sabientas que había esa situación decide ir dice no pues esto yo puedo dejar de ir pero el problema va a ser más confusión entonces hay que hacerle frente a esta situación y explicarle y fuimos que si no lo dejaban bajar el vehículo lo que si está rodeando los vehículos eso es normal pero uno que no la dejaban bajar se bajó ya pues si no es que hay una cosa vamos a a dialogar y este y habló un señor que se me quedó muy grabado que dijo y ahorita me manejo otro de los muchitas con lo del sistema de riego dice señor gobernador le dijo nosotros somos un municipio muy pobre en ese tiempo no se usaban tantos de marginación eso muy pobre lo único que tenemos es que somos un municipio un valor superior no nos lo quite porque es lo único que nos queda entonces ante esa situación dice caray ese es entender el porqué de las cosas claro no en los muchitas fue lo mismo en los muchitas que era un sistema de riego en los chistlán en los muchitas en la mixteca se llega estaban pidiendo la que se invirtiera recursos para poder reestructurar y reconstruir el sistema de riego de las muchitas y llegamos a los este me dice el gobernador oye hace una evaluación pues si técnicamente fue hizo una evaluación no dije no 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 es conveniente o sea no es viable y si es cierto no era viable tiene que no era viable pero tenemos que buscar una una alternativa para ellos o sea no nada más decir no es viable claro o sea porque no es viable y que hacemos no concertar y este y llegamos a la y había un señor ya grande en la mixteca hay extraordinarias gentes sabias sabias y muy buenos oradores muy buenos oradores y dice señor gobernador no deje que este corazón deje de latir permita usted que sea regado con el agua de los muchitas hasta poético no que le haces es que exactamente una alta carga filosófica se voltea oye pues ahora el que va a responder esto sabe que le dice no le digo pues si no entonces en realidad quiero entiendo que lo que se pretendían en ese en ese tema en ese contexto era seguramente una planeación para sumar recursos para sumar políticas para buscar acuerdos entre municipios no para desaparecerlo ni para sumirlo por supuesto pero pero se entendió más por falta de comunicación claro yo creo que tenemos que aprender de las experiencias independientemente de quién es el que no lo hizo no lo hizo es un hecho es una provocación estuve a punto de dar nombres mira yo siempre he pensado que más que buscar un culpable porque no soluciona el problema tenemos que buscar la solución claro y al menos que el culpable insista en seguir siendo culpable pues entonces ya es otra cosa pero bueno este no de hecho si ustedes recuerdan después de vino se hizo la regionalización las microregiones se agrupan los municipios de acuerdo con sus características de vías de comunicación o sea que de alguna manera si se avanzó en el tema si claro si tan se avanzó me acuerdo viene termina don Pedro sigue Martínez Álvarez como interino luego viene Eladio Ramírez Diodoro Carrasco era el de planeación siguió trabajando ¿no? este luego llega este Pepe Pepe Murat y se hacen en el COPLADE yo fui el coordinador de COPLADE este los subcomités regionales de COPLADE ¿y cuál era la idea? la idea era precisamente poder sentarse con los presidentes municipales de cada microregión y ver cuáles eran sus necesidades y había que distinguir cuál era una necesidad que debía atenderse a nivel nacional por cuestiones internacionales o de o puramente nacional o puramente regional o puramente municipal o sea porque cada quien piensa en lo que le está apretando ¿no? pero que gobierna tiene que pensar en el todo priorizar si no tiene todo el recurso ahí en ese esquema en ese esquema se llevaron las reuniones con los subcomités regionales ¿no? 75 que era un trabajo titánico de concertación eso fue en el gobierno de José Murat sí es diríamos un cierto parte agua un logro en esa etapa es una consolidación de un proceso ya iniciado se sentaron las bases sí ¿y qué surge ahí? porque dice ah alguien dice es que necesitamos que nos pavimenten muy bien nada más que ese camino que crees que se pavimente pasa por cinco municipios ¿no? que le metan los cinco a ver cuántos aquí tienes tanto dinero tienes tanta gente son tantos kilómetros este tiene tanta gente tantos kilómetros y tantos kilómetros entonces te tocaría 50% gobierno del estado gobierno federal y 50% los municipios ¿no? ¿sabes qué te dicen los presidentes de la universidad? no porque sabe que lo vamos a hacer en tres años y dice vas a empezar acá pero yo estoy en la cola y yo no voy a la gente va a decir que yo le di el dinero a los otros municipios era un tema de tiempo y hablando de tiempo perdón que te interrumpa necesitamos hacer un pequeño tiempo para que un corte se hagan una serie de promocionales en el programa no adelante disculpa no hombre adelante así es verdaderamente interesante muy interesante de lo que siempre le damos a conocer aquí en Oaxaca en la mira vamos a un corte rapidísimo y volvemos para seguir con esta amena conversación y estas experiencias esto que nos está contando Celestino Alonso volvemos en un segundito más Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Después de este brevísimo corte volvemos acá a esta interesante conversación que nos tenemos con Celestino Alonso y pues bueno Celestino estábamos en este tema tan importante así es de que continuemos ¿no? para cerrar en esta parte Ese es lo importante porque iba precisamente a la conclusión ¿en qué quedó el tema? ¿Cómo aterrizó? El tema quedó en la reestructuración para fines de planeación no para desaparecer ningún municipio y sí se hicieron unos 75 microregiones entonces los procesos de concertación que se llevaban en las microregiones eran con los presidentes eran reuniones este largas maratónicas maratónicas ¿no? y finalmente se llegan los acuerdos dependiendo de la prioridad de cada autoridad municipal y ahí se me entraba y nace la mezcla de recursos claro como alternativa real ¿no? para multiplicar los recursos y además porque te daba ¿es un planteamiento tuyo? es un planteamiento que surgió global pero derivado de ello sí había que buscar una responsabilidad había que buscar alternativas buscar alternativas ¿no? es que es muy molesto el nombre pero pues hay que reconocer yo no me quiero ahora que su nombre es por supuesto muchas gracias no aquí lo importante es hablar sobre cuál es el esquema ¿no? bueno solamente en los casos de otros tipos ahí sí se necesita definir el autor aquí entonces nace la mezcla de recursos ¿y qué te permite? te permite avanzar en un proceso de concertación en materia de inversión te permite contribuir a mejorar las condiciones de gobernabilidad en los municipios porque estás haciendo un presidente municipal fuerte y estás dando presencia claro ¿no? y rentabilidad electoral incluso y también puede traer sí puede traer claro al final algunos presidentes municipales con esa rentabilidad electoral para lo que ellos aspiran y quieren ¿no? en su sucesión pero bueno eso eso es muy humano ¿no? no puedes este dejar de pensar que tienes que pensar más o menos cómo vas a cómo vas a balancear la cosa ¿no? y sí eran reuniones largas ¿no? pero bueno ya este espero que haya quedado claro que no era para reducir los municipios era para fines de prevención en qué terminó y cómo se avanzó ¿no? en el tema de mezclar finalmente y eso permitió avanzar claro toda vez toda vez que para alcanzar acuerdos ¿no? respetuosos en el marco del diálogo el consenso la concertación es importante no sólo la experiencia la sensibilidad la visión sino también tomar en cuenta el aspecto fundamental de fondo el que hablabas electoral político electoral hoy en día hay una corriente cada vez más fuerte en el país y en el mundo ¿no? para ir a los gobiernos de coalición que tengan como centro precisamente este enfoque desde tu amplia experiencia pudiera ser una alternativa de solución no sólo coaliciones electorales sino coaliciones de gobierno donde se tome en cuenta a los ciudadanos a los municipios a las entidades federativas sí, mira tienes que crear el marco para estar claros cuáles son los ámbitos ¿no? y hasta donde llegan las facultades de esos órganos que van a estar participando en los procesos es en nuestro en los sistemas parlamentarios es posible de alguna manera a esos niveles llevar a los de coalición porque al final de cuentas la permanencia de primer ministro depende de qué tanto la coalición sea respetada ¿no? y eso lo sabe el que está como primer ministro o sea Inglaterra lo que nos acaba de pasar ¿no? andale como en Inglaterra ¿no? y hay etapas también que son muy importantes en el desarrollo no nada más de los países sino también de los procesos globales y si tomamos por ejemplo casos como China ¿no? después de la revolución cultural ¿no? que viene bien una transformación muy importante y que dice ah la revolución cultural causó tanto desafortunadamente si es cierto pero era una etapa de transición ahí si lo tomaban como etapa de transición no llegó para quedarse eternamente y viene la transformación ¿no? con una visión global ¿sí? y otro esquema ¿no? ¿y a qué le puso atención? le puso atención este bueno que es el le puso atención a dos cosas a la educación ¿sí? y este y al desarrollo económico esa es la función y ahora China es una potencia son los dos elementos creciente es una potencia ahora eso de las coaliciones sí pero no había que crear un marco para que realmente tuvieran posibilidades de funcionar ¿no? porque pueden llegar este gobiernos de coalición o este o acuerdos de tomados en los procesos electorales y luego dicen ah bueno y por mencionar en algún municipio ¿no? así vamos en coalición que a la hora que están viendo lo de las regidurías a los partidos más o menos votación ¿sabes qué? te vas a la de a una X pero con poco peso sí, claro ¿no? entonces yo creo que la coalición sí, pero ya está hecho ya está un gobierno formado pero fíjate que lo que tú planteas estás sintiendo una cuestión de fondo el tema del régimen de gobierno el tema de los sistemas parlamentarios sin duda México es un sistema presidencial de partidos presidencial y es muy complejo el tema de poder creo que no hemos avanzado gran cosa porque tú comentabas la cuestión de los congresos pero los congresos siguen siendo prácticamente congresos de mayorías ahorita estamos viendo una mayoría en el congreso federal es la que aplica políticas y que de alguna manera tiene a dos aliados de partidos pero que también en el mismo contexto que tú comentas están aquí ¿no? están en el ámbito un tanto marginal pues creo que ese es uno de los grandes retos pero para que México pudiera desde mi punto de vista tener una transformación ya no digamos un sistema parlamentario semiparlamentario tiene que haber una gran participación social ciudadana porque desde el poder no nos van a impulsar porque el presidencialismo o el presidente sistema presencial por favor es el ejercicio del poder yo tuve una viví una experiencia en el 2000 cuando a Porfirio Muñoz Ledo le encargan la reforma del estado Porfirio hace reuniones gran talento y además Porfirio Muñoz Ledo es un hombre de estado yo esa es la percepción que tengo de él y hacen una propuesta consolidan una propuesta de reformas constitucionales de reforma del estado donde arribábamos arribaríamos en todo caso a un sistema semiparlamentario no parlamentario pero si se contemplaban algunas figuras de esa naturaleza y mecanismos porque como tú bien lo planteas la cosa hay que construirla ¿qué pasó? pues simplemente imagínate si Fox lo iba a aceptar ¿no? dijo en las primeras del cambio y todavía me acuerdo que se hizo un gran evento donde la comisión de la reforma del estado presentó el proyecto ante el presidente electo porque todavía era presidente electo ¿qué pasó? porque él terminó de embajador en la Unión Europea en Bruselas ese es el tema creo que el tema de fondo es voluntad política participación ciudadana ese es el punto eso es electoral y es claro tiene razón ¿y qué? le entramos ahora el abogado del diablo al terminar sin comprometerte ¿no? tengo derecho a preguntar todo y tú a contestar ¿no? claro ¿cuál es tu percepción que luego se transforma en realidad de los cinco primeros ya estás adjetivando que de los cinco primeros meses de gobierno en Oaxaca con muchas críticas en contra con evidentes públicos y notorios fracasos por ejemplo en el tratamiento de la basura por falta de consulta de diálogo de voluntad política ¿qué opinas? bueno mira yo lo que diría es que siempre en cualquier cambio de gobierno los primeros ocho meses son muy muy complejos precisamente por los reacomodos por los lucros y por la forma en que se llega al poder ¿no? entonces la cuestión que mencionas por ejemplo de los la basura de estos sólidos vestidos sólidos se viene arrastrando hace tiempo sí claro sí hace tiempo y tampoco se pudo solucionar de fondo está muy bien este todavía nos tocó este hacer una presión aquí en en la griega estaba en la colonia González Guardado González Guardado ¿no? pero ese es el punto cuando termina la González Guardado funcionó porque estaba muy bien trabajado y eso lo contrató el gobierno de Gaby no fue quien estaba desarrollando eso no lo contrató este no lo contrató el gobernador pero luego lo este se perdió la continuidad en los trabajos ese es otro problema técnicamente para cómo conciliar con las poblaciones albarradas por ejemplo ahora por el intento que hicieron en aquí en Ococorú en Ococorú donde está uno de los alebrijes llegaron este no me acuerdo de nombre del municipio pues compraron tierras para poner este un lugar de disposición final la técnica que fuera no se pudo porque la gente se opuso entonces y tú puedes hacer todos los trabajos técnicos que no haya filtraciones que no haya este contaminación de las corrientes subterráneas de agua que los vientos no te lleven hacia los lugares poblados todo eso eso tiene solución la cuestión técnica tiene solución el problema está en eso ¿eh? Consensar ¿eh? Consensar y es una en ese contexto que estás planteando no es toda la razón en el contexto global de eso por ejemplo el tema del Tulio ¿no es cierto? ha habido personas de organizaciones sociales no de gobiernos ni de partidos que son precisamente están comprometidas con el tema del medio ambiente que reconocen que en el Tulio hay un esquema de tratamiento de la basura que ha dado resultados ¿y cuándo has visto que en el Tulio haya bajado? Jamás porque se hizo bien así es es lo que se consensó se hizo acuerdos la población estuvo de acuerdo hay resultados se le dio seguimiento se trabaja adecuadamente o sea que si se puede el problema es voluntad política la lista que está haciendo su Guayapa Guayapa inició su proceso hay otra cosa importante en esto ¿cuáles son las funciones que tienen las autoridades municipales los municipios? están bien claramente en el 115 constitucional firmen los esquemas ellos que lo hagan y pueden hacer asociación de municipios pero tienen que buscar entre ellos mismos pero que ellos lo hagan claro sabes que a ver si se logra decir pero ahí vamos en el tema de los reelectores sociales y de los intereses y de los partidos y del tema electoral además en Oaxaca no la raza no pero si solo lo que opina es que Oaxaca un día estuve en México y alguien comentaba tiene visión política no que Oaxaca es otro mundo totalmente Oaxaca no puede llamarle bueno Oaxaca es como todos es diferente aquí quien viene a Oaxaca es un doctorado en el gobierno en todos los aspectos definitivamente pero hay soluciones ah no claro eso es lo interesante mira Oaxaca ¿cuáles son las alternativas? Oaxaca es mágico sí totalmente de acuerdo es mágico y hechicero entonces los que nacimos en Oaxaca y hemos vivido en Oaxaca queremos mucho a Oaxaca y este y sí he estado muy pendiente de todo de lo que podemos hacer creo Oaxaca contribuye mucho en el país a lo largo de la historia ha dado grandes próceres estadistas y estadistas Oaxaca es grande Oaxaca es único ¿no? ya lo dijiste cada estado es único Nuevo León es único pero el nuestro es mágico es mágico esa es la diferencia definitivamente y si no entiendes la magia y casquiano no, no, no no casquiano no es mágico en el positivo y qué bien qué gusto definitivamente cerramos con esto sí definitivamente Oaxaca es mágico y pues no hay otro Oaxaca en el mundo ni lo habrá ni lo habrá en todos los aspectos político, social, económico bueno cultural hasta de la grilla pues ¿no? en todo hasta de la grilla güey de amores ah, de amores sobre todo claro de amores de amores de amores punto com Celestino definitivamente ¿no? Celestino ha sido verdaderamente muy gratificante y lo vuelvo a repetir sí, claro un honor el tenerte en esta mesa espero que no sea la primera ni la última porque hay muchas cosas que platicar contigo toda esa amplia muy amplia experiencia de todo este trabajo que has llevado pues muchas gracias por la invitación y estoy muy pendiente del acontecer y para mí es un honor estar con ustedes muchas gracias al contrario pues este es Oaxaca en la mira y mira nos estamos viendo escuchando el próximo lunes seis de la tarde por nuestras plataformas regeneracionpluralidad punto com punto MX mujeres punto com y editorial corporativo de medios de comunicación con SMS Noticias México y Radio Superación ahí estamos con ustedes así es de que Raúl hermano ¿no? ¿qué más puedo decir? gracias Celestino sin duda siempre conversar contigo es algo que alienta y qué bueno que coincidamos en que Oaxaca es mágico es mágico Alfredo hermano también reiterar el agradecimiento al licenciado Celestino Alonso y a ustedes por tener esta oportunidad de participar con puntos de vista y aquí estamos aquí estamos aquí seguiremos y esto es Oaxaca en la mira porque mira Oaxaca así se mira en Oaxaca en la vida definitiva nos estamos viendo nos estamos escuchando en la próxima ocasión Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación